Busca el gobierno municipal de Cozumel acceder al financiamiento que fundaciones norteamericanas aplican anualmente en el extranjero. El coordinador del Centro de Recursos Internacionales para Organismos Civiles, Federico Ruiz Piña, comentó acerca de un taller de capacitación para el personal técnico del ayuntamiento con el que se pretende conocer los requisitos para ingresar a la lista de beneficiados de estos financiamientos, que al año se dan hasta por 9.900 millones de dólares. Hoy estamos dando un taller del CERI, que es el Centro de Recursos Internacionales para Organismos Civiles, pero exclusivamente para miembros de gobierno del sector público. ¿Qué es lo que estamos buscando? Capacitar a todo nuestro personal técnico que hay en cada dirección, para que tengan las herramientas necesarias, que conozcan el procedimiento de poder acceder a una base de datos que maneja el Foundation Center de los Estados Unidos a través de este CERI, que tenemos ya hospedado aquí en el Ayuntamiento de Cozumel, y que va a permitir la elaboración de proyectos que atiendan temas tan diversos como educación, medio ambiente, seguridad, aspectos sociales, aspectos de violencia, en fin, es muy grande el rubro, y que puedan ellos conocer que existen más de 100 mil fundaciones de los Estados Unidos que donan un promedio de 45 mil millones de dólares anuales, y que de esa cantidad un 22% van para causas internacionales. En este caso es donde nosotros estamos como México, y ese 22% en números matemáticos, entonces se traducen en 9.900 millones de dólares, a los cuales nosotros como Ayuntamiento, pues tenemos la oportunidad de tocar la puerta ante esas fundaciones y que nos den recursos para nuestros proyectos. Federico Ruiz Piña explicó que con este taller se trabaja en afinar todos los detalles a la hora de hacer los proyectos y solicitar el apoyo de las fundaciones norteamericanas, para que así el Ayuntamiento de Cozumel pueda ser tomado en cuenta para sus planes. Tú sabes que durante mucho tiempo se ha pensado en las fundaciones que tienen dinero para este tipo de proyectos, sin embargo no existía un organismo que aglutinara de manera legal todas las bases de datos donde están estas más de 100 mil fundaciones. Nace el CERI, tiene la representación legal para la base de datos del Foundation Center, y nosotros nos damos a la tarea de acudir ante ellos, realizar toda la tramitología, tomar los cursos, capacitarnos, y hoy bueno ya es una realidad en el gobierno que encabeza nuestro presidente municipal. Me parece que justamente el licenciado Aurelio Joaquín está preocupado porque las condiciones económicas no son buenas a nivel mundial, el Ayuntamiento no es la excepción, y hoy esta herramienta nos permite tener una ventana muy muy grande para nuestros proyectos que van a incidir obviamente en beneficio de la comunidad. Por último indicó que en caso de obtener este beneficio, se podrá contar con financiamiento internacional para concretar proyectos de asistencia social, de acuerdo a la encomienda del presidente municipal Aurelio Joaquín González. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar solicitando la elaboración de esos proyectos a cada una de las direcciones, justamente después de que ya han sido capacitadas, para que podamos ir metiendo todo este trabajo al interior de las fundaciones y podamos ser susceptibles de recibir esos donativos de Norteamérica. A mí me parece que es una herramienta muy poderosa que puede cambiar muchísimo o puede incidir muchísimo en desarrollar no solamente el factor humano que es muy importante para el cambio que requiere nuestra comunidad, sino también para temas que son muy sensibles y que requieren de atención inmediata. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.